Tatis, las estrellas orientales se enfrentan a un round robin, un todos contra todos en busca de hacer algo que pocos equipos hacen, llegar tres veces de manera consecutiva a una final y tienen el equipo para eso, se reforzaron el draft y todo. Yo creo que eso viene de hace muchos años desde que quedamos campeones, pienso que las estrellas orientales han cambiado como organización y le hemos venido demostrando con resultados a través de los años y nada, simplemente contento de poder estar aportando mi granito de arena aquí. ¿Qué es la fortaleza de este equipo? Hay dirección, desde arriba, estamos en la misma página, somos un equipo, cada quien cumple el rol que debe de cumplir de la manera correcta y pienso yo que el respeto que hay aquí y la admiración por cada uno del trabajo que hemos hecho, cada quien es el resultado del éxito. ¿Qué puede decirle, qué significado es para ti tener la ideología de los Tatis aquí, tu abuelo, tu papá, que ha sido peloteo perfecto? Claro que sigue historia, cuando uno ve así simplemente se siente agradecido por el trabajo que inició mi abuelo, después lo continuó mi papá y pienso yo que el resultado que yo he tenido y de la manera que mi carrera ha ido, es gracias a ello de haber iniciado tantos años antes de yo haber nacido. Fernando, ¿se mantiene el plan de jugar los 20 y el marcado por la mano de la población de San Diego? ¿Cómo se puede ayudar con el plan aún más ese permiso de ser bien? Pienso que estamos positivos, yo como pelotero y ellos como organización, de que se pueda prolongar, pero al final ellos siempre van a tener la última palabra y mientras tanto vamos a seguir aquí jugando pelota. Fernando, dijo que el grupo de Inglaterra Padre, Mike Chico, el grupo de Inglaterra Padre, ¿cómo va la conexión previo a la temporada de 2014? Tremendo, la economía que hay como equipo ahora es algo muy bonito, el trabajo que él ha iniciado, de verdad que se ve el enfoque y el desempeño que él está haciendo y simplemente creando una relación entre pelotero y manager y pienso que iniciamos de la manera correcta. Tatis, hace una semana los Yankees de Nueva York sorprendieron a todo el mundo, los padres cambiaron a Juan Soto, tu compañero y amigo que ya me han hecho una parte química, ¿qué tanto te dolió que Soto saliera de los padres? Mi compatriota y no, mi equipo, mi hermano, siempre es triste de despedirnos y saber que no vamos a jugar más juntos por el momento, pero a la vez pienso que es un plus para la carrera de Soto y siempre deseándole lo mejor. Y hermanito, es un estacionario para tú buscarte tus millones, así que simplemente deseándole salud y que siga dando palo como él lo sabe hacer. Gracias.